Muy buenas a todos, que pasa chavales, ya estamos aquí en otro episodio más de The Witcher 3 Y hoy os traigo, bueno, hoy vamos a, tenemos un par de cositas pendientes Primero vamos a hacer un contrato de brujo que es la bestia del bosque, de acuerdo Y después vamos a continuar con lo que estábamos haciendo de lo que sabemos de Ana Que es que esta, la tienen atrapada las moiras en el jorobado, en el, en el fenegal del jorobado, de acuerdo Así que, por ahora lo que vamos a hacer es ir a hacer una, un contrato de brujo que quiero hacer, de acuerdo Que es, por cierto ya tenemos todas las, todos los diagramas para hacer el, a ver, lo primero es mi caballo Ven aquí, único, sardinilla, se está haciendo de noche ¿Vamos a ir a hacer el contrato de brujo de noche? Espérate, 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 espérate Ah, pues no, no es que sea de noche, es que está lloviendo pero bien, ¿sabes? Hace un día de mierda Que asco Tienes un camino aquí, ¿por qué no lo sigues, hijo mío? Sardinilla De memoria de mis entretelas Vale, vamos para allá Primero tenemos un contrato de brujo que hacer, que es matar a unos monstruos Vamos a matarlo No creo que sea muy difícil, es para nivel 6, somos de nivel 8 O sea que no creo que nos cueste demasiado Y seguidamente, iremos a hablar con el varón para decirle que sabemos dónde está su mujer Y a ver qué hacemos con ella Así que, pues nada Vale, aquí tenemos la zona de búsqueda Vale, aquí tenemos primero los bichos estos Que los vamos a dar cerita pero bien, de la buena No me pergáis No me pergáis Coño, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué has explotado? Espérate Bueno, ya sabéis que tenemos lo de la comida Eso de la comida hace... Son post-mortem Vale, hay que examinar esto Todas las heridas son post-mortem Por aquí tenemos algo Vale, esto es lo mismo Todas las heridas son post-mortem Vale A ver, vale Esas pisadas están ahí ¿Y qué? ¿Y hacia dónde van? ¿Hacia ningún lado? ¿Hacia ningún lado? Vale, por aquí no tenemos nada más Lo único que tenemos son estas huellas Va en dirección Para acá Vale Encontramos algo No, no encontramos nada Vale A ver el brujito querido Aquí, aquí, aquí Vale Vale, hay que seguir el rastro este Que es el que decía yo Vale Por aquí sigue Ah Que no nos dejaba seguirlo Porque había que seguir Explorando las pistas Vale Vale, hay un montón de... ¿Qué es esto? Todos los sumergidos aquí Quietos Tú fuera Tú también También ¡Madre mía! ¡Cómo damos cerita, chicos! ¿Un carro? Vale, no Pero esto no es lo nuestro Esto es por el camino Digas, ¿por qué siempre recoges Todos los restos? Hay que recoger los restos Pero no sé Ya no puedo Lo meternos en el marco Vale Y ahora puedo guardar la espada, hijo ¡Eh! ¡Eh! No puedo hablar con tu comandante Bárbara No puedo hablar con tu comandante Es importante ¡No lo confío! No te confío Meين Capということ El que no es niin que mi Es que si lo llevo Aquí Climate armas? yo lo siento pero... vale, yo lo siento, yo no quería mataros pero no te voy a dar mis armas, osea, no voy a irme... y más sabiendo que sois los que habéis matado o robado... ¿ya está pasada? vale, lo malo de esto... oye, pues son buenas espadas, eh... por lo menos esta... bueno, pues nada, ya está... nos hemos pasado la... bueno... pues ya están matados los... los bichos... podría haberle dado mis armas y haber ido al sitio... pero... necesito mi caballo... porque no puedo correr... estoy petado... de peso... así que vamos a ir a donde tenemos que ir... bueno... bueno, si es igual... no, no es igual... vamos por aquí... y seguidamente... después de aquí nos vamos a ir a ver al varón... sanguinario... para... ver lo que hacemos con su esposa Ana... me gustaría poder salvarla de las Moiras... pero no sé si iba a poder ser... o sea... las Moiras... tienen muy mala leche, ¿sabes? a ver, hijo mío... ¿por qué te complicas la existencia? tengo un caballo loco que hace lo que quiere... en vez de seguir el camino, tío... a ver, espera... no hay ninguna tienda por aquí... yo oscuriría que hay una tienda... una tienda, tío... no, no hay ninguna tienda... comerciantes... comerciantes... tú... imbéciles... pasadores de brujas... vamos, no puedo correr... vamos con sobrepeso... muchas veces... en vez de... ¿está bien, tío? ¿couviste la tienda? no tienda... no tienda... no tienda que ha hablado en el bosque... sólo... es de la tienda de la escuadra... la venera de los convoys... aquí... de sus tiendas... ¿es darte como los tiendes? Ahora van a matar a uno de cada diez servos Diez elfos Hombre, que se jodan, la verdad No es culpa nuestra, ¿sabes? Si por mí fuera no pasaría, pero... Pero claro, si lo único que hacéis es joder la marrana Pues luego pasa lo que pasa Vale, ahora tenemos que bajar hasta... Vale Ven aquí, salgindilla Si vemos un punto de desplazamiento rápido por el camino Pero es que como no puedo... Bandidos al caballo Corre, corre, pasa de ellos Les den por saco a los bandidos Ahora no tengo ganas de... Si los cojo los espabilo, pero no... No es el momento Voy cargado hasta las tachas Ah, mira, en el mismo... Punto de desplazamiento rápido Ay, que no puedo correr Bueno, pues vamos a andar dico Qué chulo, eh Y era la ida a muerte Mira, mira, mira Y el corte de pelo ha molado, eh O sea, me gusta mucho más con este pelo Y con las... Las greñas esas que me llevaba el desgraciado Valde, amor No, aquí no quiero Quiero venir aquí Y ya por aquí, por el camino Ya ahí hay una herrería Le venderemos... Todo lo que... Todas las espadas que tenemos de los... De bandidos, etcétera Que eso nos hace llenar un montón de peso Pero también es verdad Que nos da un montón de pasta luego venderlas Entonces, pues... Siempre viene bien Vamos, Sardinilla, ven aquí Que tengo que subirme encima tuya Si no... Si quiero llegar hoy Si no vamos a llegar mañana A ver, Sardinilla, por favor Concé... ¡Concéntrate! Es lo que estás haciendo Venga, por favor Sardinilla Camina Bueno, no Es que he visto la bolsa En comerciante A ver lo que me das Enseñame el género Eh, estos son mejores que los que tenemos Y estos también Chicos, calla Y este también Toma ya Pues vamos a armarnos bien No me dan mucho por cada una Pero como tengo muchas Voy a venderte esto también Tenemos un montón de pasta La verdad Vale Me sobra No, 1.600 pavos No No voy a saltar otro Lo dejo tranquilo, niño A ver, espera Vamos a... Inventario Que feo es el hijoputa Que feo es el hijoputa Que feo es el hijoputa Pero bueno Pero bueno Se supone que a esta cubre más O sea que Vamos para allá Y que señal le ponemos La de hard La de queen La de indy Muy bien Aquí que tenemos Aceites Tal Para aquí Para allá Comida Objetos de la misión Un montón de pasta Objetos Que esto será para Esto es Los objetos estos Serán o para venderlos O para desmontarlos Si los desmontamos Nos dará un montón de De cosas de artesanía ¿Vale? Que también viene bien Porque luego Para cuando queramos Construir nuestras armas Y nuestras armaduras Que ya tenemos Para construirnos Todas las piezas De la De las armas Y la armadura De De la De la escuela Del grifo ¿Vale? ¿En qué puedo servirte? Pues Busco un maestro almero De la De la cualidad exquisita De la cualidad exquisita Bueno He estado Haciendo 20 años Ahora He maestro La craft En algunos aspectos Si lo digo Si lo mismo Pfff No te deseas No te escuches No te voy a decir No te necesitan ¿No? ¿Qué tipo de arma Estamos hablando? Lqueta Pero durável No tiene movimiento Y estoy Para poder De una Sin ayuda Toma ya Pues hombre, si puedes ya la abordas Vale, tenemos que ir a esa isla Pero sabes que todavía Vale, habrá que Vale Vale, pues nada Más adelante iremos Pero ahora no está la cosa Pero ahora vamos a lo que tenemos que ir Chaval Necesito Que me hagas una armadura A ver ¿Ves? Podemos hacer lo de grifo Lo de la escuela de grifo Mineral de meteorito Nos puede hacer la armadura de grifo también Que necesitaríamos Una camisa Pero bueno, todavía estamos en nivel 8 para el 9 Vamos a llegar ya, ¿vale? Pero Esta es la armadura que quiero La de grifo Por ahora, ¿eh? Vale, artesanía Primero reparar Que me repare todo lo que tengo ahí a tope Y luego a la tienda A ver si te vendo la armadura Mira, sí que tiene una camisa de estas Ala, para mí No tendrá mineral de meteorito, ¿verdad? Que hacemos el agosto No, no tiene Lo que puede hacer de armaduras tiene jodido, ¿eh? Pero no me voy a gastar 500 pavos O sea, lo tengo clarísimo 44 Mira, 178 Bien, bien 18 Vale Pues no ha dependido todo esto Necesitamos mejorar la ballesta, todo esto Vale, ya no tenemos nada más por ahora Ahora vamos a ver lo que tenemos que ver Ahora lo que pasa es que vamos Con unas pintas Míranos las manos y los pies dorados Las manos de metal Y el cuerpo de... Pero bueno Por eso quiero tener la armadura entera de grifo Porque vamos a poner Y encima protege muy bien Vamos a ver al loco este Hola compañero A ver que le contamos Te escucho, ¿qué me traes? He encontrado a tu esposa ¿Estás en la cenagada? Tiene comida, techo yendo ocupada No ha parecido que tuviera muchas ganas de marcharse Hombre, pero habría que rescatarla Por ahora lo que me ha contado tu hija La verdad es que... Mi opinión no cuenta Cuéntame que os pasa en realidad Mira, cuéntame tu versión, va Te escucho Dame un motivo para rescatar a tu mujer Y el rol de alegría Vale Ese es tu fallo Te volviste un borracho Sí, 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 acaba, acaba Venga, ¿qué pasó luego? Bien, ¿qué pasó luego? Fui de frente a frente De la lucha a la lucha De la lucha a la lucha De recorriendo monedas de los soldados Enquanto Ana estuvo sola Con la bebé por meses Luego, aprendí que no había sido tan sola Después de todo Por cerca de tres años Se encontró la confianza En los brazos de una mujer Una amiga de la adolescencia A ver, ¿la manda a la mierda? ¿Qué pasa? Vaya tela, ¿no? Parece que te llaman sanguinario Por algo así Bueno, ¿qué dijo Ana? Es por otra cosa Ana Tengo que quitarse la vida, matarme varias veces Toma ya Vaya dos estáis hechos solos Vaya dos Pues merecéis el uno al otro, tío Claro que sí Pues déjala irse Tu mujer está con las moiras ¿La capturó un demonio? No, hizo un pacto con las moiras Toma ya Toma ya O sea, no quería tener el bebé Bueno, las habría que librarlo Diferentemente No te recomendaría que te adentrase en la cienaga Yo no te lo recomendaría No, si fueras déjala la verdad ahí no No, si fueras déjala la verdad ahí no Por lo menos se ha dado cuenta de que ha jodido la vida de sus seres queridos Y tal y tal y tal Ahora que nos diga dónde está Ciri Vale, ahora nos cuenta la historia de lo que pasó con Ciri Cuando se les atacaron El basilisco Era un basilisco Era el pajarraco Ese gigante El monstruo El monstruo La verdad es que Ciri sacude como si Luchito, vas a volver Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Lo estamos poniendo a Galdo Madre mía, madre mía, madre mía La remota Mierda, se llevan al varón Matarlo no lo han matado Porque estamos hablando con él Y esto pasó en el Sube a lo alto de Vale, por aquí no podemos ir ¿Por aquí? Sí, claro Mira si tengo que ir a esta cuenca Ah, vale He subido por el lado que no era El sitio estaba bien Pero he subido por el lado Tiene el varón, eh No tiene No, miedo no le das A ver Miedo no le da al bicho El bicho El bicho arranca Joder con Ciri La enseñamos bien, eh Está flipando No atira ni a guardarse la El cuchillo Agüita como sacude Ciri No atira ni a guardarse la Estamos en paz Estamos en paz No atira ni a la Vale, o sea Que se fue a Novigrado Habrá que ir a buscarla allí Entonces Bueno, primero Antes de ir para allá Tendremos que Que Peinar la zona esta Haciendo misiones secundarias Y tal Que yo quiero dejarlas hechas Así que Ah, que le dio un salvoconducto Un segundo, eh ¿Dónde sacas esta carta? ¿Dónde sacas estas letras? No siempre he llevado este Páquet de gestos Servido en el Arme de Temer Vale, o sea Vale, o sea Que él le hizo un Umh De ahí la No hubiera nada ¿No? ¿No? Vamos a ir a buscar a Ana, la libera, la traiga. No creo que ella está ahí, de acuerdo. Debería haberme escuchado, cualquier viaje en el swamp es suicidio. Te escuché, por lo que podría usar tu ayuda. No hay más tales de Ciri que te ofrecer, pero vá conmigo y seré generoso con lo que hago, muy generoso. Iré. Me parece bien. ¿Qué coño es esto? ¿Qué mierda es eso? Pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Eso qué es? Me dice, hombre o monstruo? Mis hombres llaman Ouma y dicen que es un hielo. Pero él parece un hombre. Justo hideous como una mierda. Ouma. Un nombre extraño. Sí, extraño. Pero nos dio nada más. ¿Tienes decir que puede hablar? No. Era así. Un nombre del pie en la nariz, ¿sabes? Un nombre del pie en la nariz, ¿sabes? Oh, Ouma. Qué máquina. No parece un monstruo, ¿no? No parece un monstruo, ¿no? Cuando hay monstruos es verdad, te llora el mando que es porque a Gerard le llora el medallón. Para que lo sepáis. Debería haber sido bastante desesperado para jugar por eso. ¡Ah! ¡Suscríbete, cabrón! Alguien lo aseguró y jugábamos. Si alguien fuera desesperado, él era el primer maestro. Que se le meto en la nariz el listillo. Ya tenemos una confianza el varón y yo, ¿eh? Ya. Nos tiramos púas. I went to Novigrad once, to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the Horsons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager and he showed me that sideshow. Not watching him for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Look was not with him. And Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Hilarious. Real sidesplitter. Oh, you wouldn't know a good tale from a running fart. Proper baron now. Even got a jester. Aye. Though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. Hmm. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's now trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Ahem. Farewell. I hope you find your daughter. Y yo a tu mujer? Que guapo y era con el pelo cortito por el lado, eh? Y seas un buen padre, me ha dicho. Bueno. Pues ahora hay que intentar salvar a Ana. Salta por aquí. A tope. No, busco un barco para ir a... Vale, misiones secundarias se han acabado. Vale, hay que ser de nivel 9 para... Para el Senegal de jorobado. Pues si queréis, como estamos donde estamos, vamos a mirar algo... Vamos a hacer un contratito de brujo rápidamente. Y en el próximo episodio... Iremos al Senegal de jorobado a intentar... Salvar a Ana. Y dejamos las... Las misiones principales aparcadas... Durante un tiempecito, de acuerdo? No sin antes... Aprovechar... Usar esto... Habla con el emisor del contrato, que está... A ver... Encadios. Vale, afortunadamente hay punto de desplazamiento rápido. O sea que vamos... Primero vamos a caballo. Terminaremos antes... Sardinilla. Me he dado velocidad. Velocidad... Velocidad... Buena de la buena a buena. Yo te controlo, pero tú corre. No, eso de correr no lo llevas... No tienes claro. Pero vamos... Es que se para, tío. Se ve que por aquí no podemos ir a tope. Vale, vamos echando leches... Vamos a hacer esta misión rapidísimamente... Porque se nos está alargando el episodio... Y no quiero que dure mucho más... Así que vamos para allá. A todo esto... Bueno, que os iba a comentar... Espero que os esté gustando la serie... A mí el juego me está encantando... Y aún tenemos luego las dos expansiones... La de Hearthstone... Y... Y la de... Blue and Wine, creo que es... Sí, Blue and Wine. Eh... Cuando lo tengamos... Bueno, conforme vayamos avanzando... Iremos... Haciendo la... La del tirón, ¿vale? O sea, vamos a jugarlo entero... Con las expansiones y todo. Este es. Como las llamas... Hola, ¿entendónde? Comenta la mujer... ¿An pets de Nelfgaard? Yo sé que esta es s개chada. Pero no sabía que ella enviaría un hinchero. ¿Me decían? ¿Que si todas las las ¡Masasasasasasasasasasasasasasas... Las mamas de Dios vinieron a encontrar a sus hijos. ¿Puedes imaginarlo? Solo conocí a uno y prometí que ayudarla. Voy a revelar nuestros movimientos de trupe a algún nordling. Ahora enfocas y dígame todo lo que sabes. Sí, lo haré. ¿Ves cómo es buenísimo tenerlo de Asia? Un poco tiempo hace, él y varios de sus compañeros decidieron deserir. Los enviamos. Hicimos algunos en el bosque, no lejos de aquí. Algunos lograron huir. Los hombres que captaste. ¿Qué pasó con ellos? Llegamos a ellos. Las reglas de la guerra. Pero no puedo decir que el caballero rojo estaba con ellos. Eres un oficial de guardia. Me esperabas que seas más consciente. Si hubiera reportado que ninguno había huir, habría tenido que perseguirlos. No tengo el tiempo ni los recursos. Así que escribí que todos están muertos. No es probable que ninguno ha survived mucho en el bosque. Ve a ver si no los puedo encontrar. Por lo visto, esa es la transmisión. Estoy buscando trabajo. Y ninguno ha regresado. Vale. O sea que no te puedo regatear. Vamos a investigar. Y si están muertos. Vamos. Vale, por lo visto no se cree que... Voy a mirarlo. Empezar tu search en el bosque. En el bosque. En el bosque. Y buena suerte, witcher. Vale. Veo el campamento abandonado. Vale. Entonces la transmisión de la... De la señora... No sé cuál es. Vale. Vale. La de los tesoros no es. Invitación de Keira. Habría que ir a hacerla, eh. Antes de hacerla del general de jorobado para ir... Me gustaría ir terminando primero las misiones más fáciles. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos porque la de... ¿Dónde está el campamento abandonado? En Cadios. Vale. Vale. Iremos a caballo. Vamos, sardinilla. Te estoy viendo. Ven. Pobre caballo. Le cuesta más. Es más tontico. Venga. Te voy a cambiar por uno nuevo, eh. Corre, eh. Si no vas rápido, vamos a tardar tres años. Vale. Seguimos el camino. Hay que cruzar el cenagal este, o... Como se llame esto. La verdad es que el sitio da un poco de ascazo. Estoy viendo el monstruo de charcos, de... Gente clavada en picas. Bueno, es que es zona de guerra, claro. Hay que tener eso en cuenta. Siendo zona de guerra, pues está la cosa como para... Baja, baja. Madre mía, con Geralt. No se anda con tonterías. Los bandidos son bandidos. Mira, ya tenemos una malla de esas blancas. Vale. Hay que tirarla. Y aquí no hay nada. Muy bien. Me parece perfecto. Aquí no hay nada de nada. Un alambre. Otro alambre. Otro alambre. Y otro alambre. Vaya... Escúchame. Vaya bandidos de... Yo voy a decir una palabrota, pero me la voy a guardar. Vaya bandidos más pasteleros. Más... Más malos. No han robado nada. Vale. Y esto se ve que es... Por aquí hay un campamiento. Luzan. Se marcharon corriendo. Se marcharon corriendo. ¿Por qué se marcharían corriendo? O sea... Con todo lo que pillaron. Vale, vale. Ya está. ¿Campesinos? ¿O sería al revés? Pues sería al revés. Un lobo. ¡No sé! Lobito. Ah, pero si no quería mirarlo. Vale, es por ahí. Ya está. ¿O sería al revés? ¿O era al revés? ¿Y esta lluvia... ¿Cuál es la lluvia? ¡P 好! No, 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 no. Vale, está todo lo teniéndome lo mismo Así que no le voy a dar más Simplemente vamos a buscar las pisadas Buena vuelta me estáis haciendo pegar Por aquí, por aquí ¡Ah, coño! ¡No salten! ¿Dónde ibas? ¡Aquí! ¡Vamos, gachos! ¿Ya está? ¿Era esto? ¿Y los restos de los guardias? Ah, mira aquí Aquí todavía no hago la cosa, yo no sé Pero... Vale En teoría el contrato ya está Pero yo aquí sigo viendo Bueno, esta cueva No sé dónde estoy, ¿eh? Pero... A ver, ¿qué misión hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? No tengo ni idea, tío Pero esto es una búsqueda del tesoro, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar aquí Antes de adentrarme aquí en la boca del lobo Ya sabemos dónde está Y podemos volver cuando queramos Si queréis hasta le puedo poner un marcador Para que sepamos dónde estamos Pero ahora tenemos que volver a ver al señor del ejército Niigardiano Que nos da nuestra recompensa Y ya terminamos con el episodio de hoy Que ya está bien Nos ha quedado la más de chulo, creo yo De hecho, mira que... No A ver, inventario Experiencia adicional por monstruos Bueno, está bien Yo tengo una... Yo tenía... 5% de experiencia adicional por humanoides Pero por monstruos yo creo que mejor, ¿verdad? Porque los monstruos también siempre darán más experiencia Que las personas, lógicamente Llegamos ahí el cabezón Bandidos Tu colega la ha diñado Madre mía, Geralt Qué grandes somos Bueno, ahora ya sabéis Que Geralt ya da cerita de la buena Y además lo que estaba comentando Si os fijáis Nos sale en rojo Tanto el olor Como lo de entrar en la... En la cueva Así que Tarde o temprano Habrá alguna misión que nos lleve ahí Y ya sabremos dónde es Y no quiero adelantar acontecimientos Así que Por eso también es una de las razones Por las cuales tampoco quiero entrar y... No veo que haga falta, ¿vale? Estamos aquí en el cenador Me voy a quedar sin vigor del caballo Necesito un camino, tío Mi caballo se va a morir Se murió A ver, por favor, por favor Por favor Por favor, por favor Quiero un camino Para que mi caballo Reactive el vigor Ay Ay, que me muero Bueno, ya hemos completado el... ¿Qué deseas? Que pase esto rápido Encontré a tus hombres Muy bien Pues ya tenemos nuestra recompensa No sé cuánta pasta nos han dado Pero supongo que un capazo 50 coronas de mierda Bueno Y para el próximo episodio Vamos a hacer... Deberíamos ir a hacer lo de... Keira Y ya más adelante Vamos a... Aprovechamos Y vamos a hacerlo de... Así subimos un poco más de nivel A ver si nos da para hacerlo De la escuela de grifos Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Que llevamos yo una hora de vídeo Se me ha alargado muchísimo Se me ha ido de las manos Espero que os haya gustado Por lo menos Tiene acción Tiene de todo Y muchas gracias Si os ha gustado un like Ya sabéis Y si no estáis suscritos Si queréis seguir la serie O seguir viendo los vídeos Suscribiros que es gratis Un besito para todos Y nos vemos mañana Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!